de vuelta en market economía y negocios. El presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco adelantó que la Cámara Baja pudiera aprobar en dos lecturas consecutivas la nueva ley que incentivará la instalación de empresas en la frontera dominicana. Jonan González con los detalles. Luego de que durante seis horas el presidente de la república Luis Abinader se reuniera el pasado sábado con representantes del Senado y la Cámara de Diputados, se han producido las condiciones para que este miércoles la Cámara Baja conozca y apruebe una nueva ley que incentivará la inversión en las provincias fronteriza. Con todos esos aspectos que se están resolviendo, nosotros entendemos que ha quedado la posibilidad de elaborar un proyecto viable que perfectamente puede ser aprobado en la semana, en esta semana, el próximo viernes. El consenso al que arribó el presidente de la república con legisladores sobre la normativa que incentivará la inversión en las siete provincias de la frontera fue criticado por el senador Iván Lorenzo, quien sostuvo que en él no participaron los representantes de cada demarcación. Todas las bancadas y todos los sectores que gravitamos de alguna manera en la zona fronteriza desconocemos los puntos a que se han coincidido el gobierno y sus socios y sus y sus aliados. El poder ejecutivo y representantes del legislativo acordaron que la ley contemplará que las empresas que se beneficien de las excepciones fiscales de la frontera podrán comercializar sus productos a nivel nacional, que paguen impuestos si importan materia prima que se produzca en el país y que los legisladores no formen parte del consejo que se encarga de tramitar las exoneraciones de impuestos e instalación de empresas en la frontera. Van a estar representantes de las provincias que si van a venir de una elección popular se estableció un método que era muy parecido al del senado de la república para que en los consejos de regidores se eligiera los debidos representantes que pudieran participar. La nueva normativa que sustituirá a la ley 28-01 exigirá a las empresas que se acojan al régimen especial de desarrollo fronterizo que inviertan en las demarcaciones donde se instalen y presenten un informe del impacto social que generan en las provincias de la frontera. Gracias a nuestro compañero Jono, precisamente vamos a ver un análisis del profesor Antonio Ciriaco sobre la ley 28-01 de incentivo a la frontera. La extensión de la ley 28-01 de incentivo y desarrollo fronterizo es una necesidad para el desarrollo territorial de las regiones que están y provincias que están en la frontera. Debe ser una inversión estratégica por parte del gobierno el hecho de que en esa zona comience a haber inversiones importantes que se cree empleo y que aumente la producción y la productividad. Hay una situación que se está dando en la frontera debido a toda la migración de una parte de la población que reside allí precisamente en las zonas mucho más cercanas a las zonas urbanas y entonces la frontera se queda despoblada y evidentemente que hay una situación de carácter migratorio. Hasta ahora, después de más de casi 20 años del desarrollo de estas, de tales de incentivos, evidentemente que ha habido una concentración de inversiones y de provincias que se han beneficiado como ha sido el caso de Santiago Rodríguez, el caso de Montecristi, básicamente que han sido las provincias que más se han beneficiado. Sin embargo, todos los gastos tributarios y las exenciones no han significado un alto costo para el Estado Dominicano. En este año 2021 hay consignado como exenciones gastos tributarios alrededor de 1.669 millones de pesos. Claro, aquí hay un problema de intereses, de grupos de intereses que están chocando, pero es evidente que con esta ley, con la promulgación y extensión de esta ley y su debida observación y supervisión, es obvio que esto va a beneficiar a las zonas fronterizas y hasta ahora ha sido beneficiosa esa ley porque ha generado más de 17 mil empleos y además ha habido una inversión de más de 15 mil millones y incluso se puede decir que se han beneficiado alrededor de un 20% de las inversiones dentro de una cantidad de 500 proyectos que se han sometido hasta el día de hoy. De manera que nosotros estamos de acuerdo con la promulgación de esta ley. Gracias a nuestro profesor don Antonio Ciriaco, como siempre profundo en los temas que benefician la economía dominicana. Decenas de empleados cancelados por la nueva administración de los comedores económicos del Estado denunciaron que a cinco meses de haber sido separados de esa importante institución aún no reciben sus prestaciones laborales. Los empleados sesenteados por los comedores económicos se concentraron en frente al Ministerio de Administración Pública, donde según dicen les tienen secuestrados sus expedientes. Nosotros somos yo, nosotros dormimos en el suelo, nos levantamos de madrugada debajo de un aguacero para ir a cumplir con su trabajo. Cuando hoy nosotros fuimos cancelados injustamente con personas que están en licencia médica, con personas que están enfermos e incluso en esas personas que hoy estamos reclamando nuestro derecho, que no es porque estamos aquí en este grupito, son muchos que están hasta en la cama enfermos, esperando su dinero para hacerse operaciones. Los cancelados expusieron que por la falta de pago de sus prestaciones laborales, se ven impedidos de comprar medicamentos para sus quebrantos y hacer frente a otras necesidades. El ministro de la Administración Pública, Darío Castillo Lugo, para mí, el funcionario más malo que hay actualmente. ¿Más que Manuel Jiménez? Lo supera por mucho. Dijo que las personas canceladas no deben de ir al Ministerio de la Administración Pública, sino que deben de ir a las instituciones donde fueron cancelados a buscar sus prestaciones, su remuneración por haber sido, como se dice ahora, desvinculados de sus cargos. Vamos a ver una historia de Jennifer Peña. Cientos de personas han sido cancelados en la Administración Pública para dar paso a los militantes del Partido Revolucionario Moderno. El ministro de la Administración Pública dijo que muchos de esos despidos no son notificados a tiempo. Las instituciones no usan un sistema informático que hay para hacer los cálculos. Los servidores públicos desvinculados no tienen que ir al MAP necesariamente, porque hay un sistema que se llama Reclassoff, mediante el cual el Departamento de Recursos Humanos de la institución, del empleado desvinculado, accesa a ese sistema, introduce las informaciones del servidor y le salen los cálculos, le salen y ya tiene, puede pagar automáticamente. El funcionario sostuvo que el trámite para lograr la entrega de prestaciones debe de ser en las instituciones donde se prestaba servicios y no en el Ministerio de la Administración Pública. En el Ministerio, en la Dirección General, en el organismo que lo desvinculó al Área de Recursos Humanos para que le den primero su notificación, su acción de personal y segundo que en el plazo establecido le den sus prestaciones económicas. No tienen que ir al MAP, el MAP no paga, el MAP no desvincula, el MAP no nombra, son las instituciones que nombran, desvinculan y pagan. Muchos de los desvinculados acuden al Ministerio de Trabajo en busca de orientación, pero de ahí los envían al Ministerio de la Administración Pública. Gracias Jennifer Peña, la Asociación de Empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se unió al paro de labores convocado por los profesores de esa academia estatal en demanda de un aumento salarial de un 40%. El paro fue rechazado por la Federación de Estudiantes Dominicanos que entiende que no es el momento para este tipo de reclamos. Nuestra compañera Rosalba Escalante nos cuenta más en la siguiente historia. Además de aumento salarial de un 40%, los empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo demandan la creación de un banco de sangre, la actualización e inclusión, de la compensación al salario, la creación de cobertura de los servicios de salud, entre otras mejoras. El gobierno central que haga lo que tiene que hacer, porque nosotros como gremio, como institución, como asociación de empleo universitario, decidimos encabezar e iniciar este plan de lucha y no lo vamos a parar hasta tanto. Todas las conquistas que estamos exigiendo se nos cumplan de cabo a cabo. Los empleados que aseguran de vengar salarios de hasta 12 mil pesos al mes montarán un piquete este martes frente a la rectoría y el miércoles iniciarán una jornada de protestas escalonadas. La idea es que tenemos más de cinco años que no se hace un reajuste salarial, no un aumento, un reajuste. Tratar de reajustar el salario de los trabajadores a como dicen los mismos políticos que están encargados de velar por los precios, como dice el señor gobernador del Banco Central, que la canasta básica familiar está por encima de los 50 mil pesos y aquí el salario está por el suelo, por debajo de los 10 mil. Con esto, Asodemus se une a la Federación de Asociación de Profesores Universitarios. También inició hoy un proceso de lucha absteniéndose de acceder a la plataforma digital para impartir la docencia. El paro de docencia y labores fue rechazado por la Federación de Estudiantes Dominicanos, que entiende no es el momento para reclamos en medio de una pandemia, aunque reconocen que son justas sus demandas. Que no es el momento de exigir aumento en medio de esta pandemia. Los estudiantes están en sus casas en estos momentos esperando por ustedes para recibir el pan de la enseñanza y no es verdad, no es verdad que ustedes, aparte de recibir su sueldo y recibir 9 mil pesos todos los meses adicionales que les facilita la universidad, están en necesidad de recibir un aumento en medio de esta pandemia. Por otro lado, el gremio que agrupa a los estudiantes pidió al presidente Luis Abinader dotar a los estudiantes de aparatos tecnológicos y resolver los problemas de conectividad que impiden que se imparta la docencia de manera eficiente. Asimismo pidieron a la rectora Enma Polanco buscar armonía entre los sectores de lucha y destinar los más de 100 millones de pesos que se ha ahorrado la UAS en pago de viáticos y combustibles para resolver los problemas que enfrentan los estudiantes. Gracias a Rosalba Escalante, precisamente la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la profesora Enma Polanco, advirtió que en la actualidad la universidad no tiene los recursos para aumentar el salario a los empleados y profesores de la universidad y los instó a que desistan del paro y vayan a dar sus clases y a cumplir con sus obligaciones. La conclusión de la rectoría en ese momento es que los universitarios y universitarias estamos acostumbrados a resolver nuestros problemas, básicamente lo que es el diálogo y la concertación. Siempre he planteado que estoy de acuerdo con un aumento para los profesores y profesoras y para la familia universitaria completa. La rectora de la universidad dijo que los más perjudicados con la huelga de profesores y empleados son los estudiantes y así mismo es. Edesur Dominicana y el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional acordaron revisar sus planes de contingencia para trazar una estrategia conjunta y reducir el tiempo de respuesta en la resolución de incidencias para prevenir mayores daños en casos de emergencia. Este acuerdo implicará la creación de una mesa técnica, entrenamientos cruzados entre bomberos y técnicos y brigadistas de Edesur para hacer frente a situaciones de emergencia en el Distrito Nacional bajo un protocolo común. Para darle respuesta a una serie de incidencias que se generan y que con la colaboración mutua de la empresa y la institución pueden reducirse bastante. Además también estamos contemplando la parte que tiene que ver con la capacitación técnica de ambos equipos para que así podamos enfrentar las situaciones y poder reducir el tiempo de respuesta de las incidencias que se dan aquí. Todo se recoge en primero una firma de un acuerdo institucional entre ambas entidades que le dan servicio a la población, en este caso el Distrito Nacional, pero como piloto a expandirlo a otro territorio porque esto es al final un bien público de toda la ciudadanía dominicana. Otra tiene que ver con la logística de las emergencias en donde participamos en el Cuerpo de Bomberos y que obviamente de Sur tiene una incidencia. Con la firma de este acuerdo también se busca fortalecer los canales de comunicación entre EDESUR y los bomberos del Distrito Nacional y hacer reportes con mayor precisión de los hechos a través de capacitaciones cruzadas que se impartirán. Excelente esa iniciativa. Así es. ¿Tú tienes pasaporte? Sí, yo lo tengo. Pues búsquelo que nos vamos de viaje. Es pasaje que no tengo. Me lo paga. Vámonos con Edwin de la Cruz y las Noticias Económicas Internacionales. Desde Washington, el Bitcoin llegó ayer a más de un 12%, alcanzando un nuevo máximo histórico sobre los 43.700 dólares después de que Tesla anunciara que ha invertido 1.500 millones en la criptodivisa y va a comenzar a aceptar la criptomoneda como forma de pago. Tesla se ha convertido así en la segunda compañía con mayor asignación en Bitcoin, solo por detrás de MicroStrategy y por delante de Galaxy Digital. El índice de precio de los cereales para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida como FAO, acusó un fuerte aumento mensual de 7,1%, impulsado por los precios internacionales del maíz, que se dispararon en un 11,2% y que actualmente se cintúa en un 42,3% por encima de su nivel de enero del año 2020, lo que refleja una oferta mundial cada vez más limitada ante las compras cuantiosas por parte de China y las estimaciones inferiores a las previstas anteriormente para la producción y la existencia de los Estados Unidos, así como a la suspensión temporal de los registros de exportación de maíz en Argentina. Los precios del trigo subieron 6,8% arrastrados por la fuerte demanda mundial y las expectativas de reducción de las ventas de la Federación de Rusia cuando sus derechos de exportación de trigo se dupliquen en marzo del año 2021. La robustez de la demanda de los compradores de Asia y África sustentó los elevados precios del arroz. En Londres, el barril del petróleo Brent volvió a superar los 60 dólares el lunes por primera vez en casi un año, una señal de que el mercado tiene la vista puesta en la recuperación y empieza a ver la pandemia como algo del pasado. El Brent, la referencia en Europa, estaba por debajo de esa cifra simbólica desde el 20 de febrero del año 2020, cuando la epidemia del COVID-19 comenzó a extenderse por todo el mundo, amenazando en particular al sector del transporte que consume mucho oro negro. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz.